¿Qué es el desconocimiento de la ley? Si el desconocimiento de la ley no justifica su incumplimiento, entonces, ineludiblemente, corresponde al Estado la disposición de todos los medios posibles para que la ciudadanía conozca adecuadamente esas leyes de obligado cumplimiento y las normas básicas que determinan su desenvolvimiento en la sociedad. Solo cuando la falsa originalidad de la cultura posmoderna convierte la ideología de los partidos de Estado en extravagancia curricular o simple adoctrinamiento, de manera directa, como también ocurre, se explica como lógica la ausencia en los programas de estudios de una asignatura que enseña al menos los rudimentos del derecho, una aproximación al derecho. Es bastante curioso que en el debate público estemos muy acostumbrados a esa dicotomía entre la educación de la ciudadanía o la religión que ocupe en el debate de los discursos curriculares o de los contenidos curriculares de los planes de estudios, siempre ideológicos, en una educación estatal que no instrucción estatal, cuando en realidad habría que instruir en lugar de educar y esté absolutamente huérfano y nadie se plantee una asignatura que, como digo, sea de mera aproximación al derecho. Naturalmente, esa asignatura no podría tener la exigencia profunda y rigurosa de estudios superiores que pedir al futuro jurista, sino el simple conocimiento de las instituciones elementales del derecho, tanto público como privado, que deben estar presentes en el acervo de la instrucción personal de todo aquel que pretenda reclamarse libre en algún momento. Y digo tanto de derecho privado como de derecho público. De derecho privado en tanto que efectivamente y también en parte el derecho público afectan directamente a la vida de las personas, el desenvolvimiento del propio ser en el día a día. Conceptos jurídicos elementales como el de propiedad o el delito en el derecho público y de normas reguladoras del desenvolvimiento natural en la sociedad del individuo como es el matrimonio y en cuanto afecta al derecho a instituciones de este tipo son básicas y deben ser parte del conocimiento de todo aquel que deba o quiera desarrollarse libremente en sociedad. Pero no solo esta asignatura contribuiría al desarrollo personal, sino también que además evitaría muchos problemas como los que actualmente estamos viendo y están muy de moda en la jurisprudencia, asunto de cláusula suelo que no se entienden al parecer las escrituras hipotecarias, el tema de los gastos hipotecarios, el caso de las tarjetas revolving últimamente, todas estas cuestiones quedarían neutralizadas, por lo menos en gran parte mitigadas, de tener unos mínimos conocimientos jurídicos que no se encuentran actualmente en los planes de estudio. Hasta que ello ocurra, y esto es lo peor, en el derecho político, en lo público, igualmente nos veremos afectados, en tanto que se está intentando vestir como asuntos meramente técnicos lo que en realidad conforman el núcleo mismo de la democracia en cuanto a sus instituciones y determinan o no la existencia de un sistema constitucional. Es decir, no se nos podrá engañar más si tenemos unos mínimos conocimientos de derecho político que se enseñan en las escuelas. De hecho, ahora cuando se llega a las facultades, en realidad son las cátedras de derecho constitucional meros púlpitos de adeptrinamiento. Sin esto, sin estos conocimientos, es habitual escuchar en el discurso oficialista hablar de ley electoral, de sistema de elección de representantes o sistema de elección de miembros de la Judicatura y del Gobierno de la Justicia como asuntos meramente técnicos, adjetivos sin ninguna importancia de la cual se ocuparán, como siempre se dice, los expertos. Cuando su correcta definición jurídica es sustantiva para la existencia misma de la libertad colectiva. Es decir, contribuye al engaño continuo de que estamos en una democracia. El mínimo conocimiento del derecho por la ciudadanía como orden normativo e institucional de la conducta humana es indispensable, pues, para vislumbrar y para remediar la falsedad del estiado de partidos, así como era o es para poner en marcha los sencillos, sencillísimos mecanismos que convertirían esta oligarquía patrida en una verdadera democracia. El mínimo conocimiento del derecho por la ciudadanía